¿Vamos a hacer lo que podemos pelear, Diego? ¿Seguro? ¿Ustedes nos dicen que me pegue a 10? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! San Lorenzo esta tarde con la reaparición de Silas por Panchito Rivadero tiene estos titulares. ¡Vamos, Russo! Con el 1, Passet, su capitán. 2, Luis Fernando. 3, Manusovic. 4, Escudero. 5, Galeto. 6, Oscar Ruggeri. 7, Zapata. 8, Paulo Silas. 9, Claudio Viaggio. 10, Gorosito. 11, Sebastián Abreu es el técnico, el profesor Jorge Castelli. El muñeco Passini tiene los titulares de Boca, que juega con Arrua Barrena por Matellán. Pedro González por la torre y Riquelme por Pompei. 1, Abondancieri. 1, Abondancieri. 2, Traverso. Con el 3, Arrua Barrena. 4, Vivas. 5, Caña. El 6, Lorenzo. 7, Cedrés. Con el 8, Torezani. 9, Pedro González. 10, Riquelme. 11, Sebastián Rambert. El técnico es Héctor Rodolfo Beira. Ahora sí, todo dispuesto. Da la orden a Aníbal Gey. Ya está en movimiento el partido. La tocaba Claudio Viaggio a Gorosito. El pelotazo de Ruggeri. Ya están jugando San Lorenzo y Boca. Vivas. Venía el huevo Torezani. La baja Riquelme. Torezani de nuevo. Viene para el capitán Vivas. El pelotazo en la búsqueda de Sebastián Rambert. En laterales para San Lorenzo. Primero del partido. Gorosito. Marca Caña. Se frena Diego. Casi le comete falta a Gorosito. Aquí está el uruguayo Cedrés. Se demoró mucho. Quitó desde atrás limpiamente el pampa. Viaggio va. Viaggio para entrar. Viaggio, Viaggio. A Bondanzieri. Llegó San Lorenzo. Bien el pampa. Práctico. Le quita sin falta a Cedrés. Y después le sacude desde afuera con violencia. Pero estaba bien ubicado a Bondanzieri. Práctico el pampa. Bien. Pedro González ya despegó por la izquierda. Mete la diagonal a Rua Barrena. La marca ahora del Conde Galeto. Le quedó a Pedrito González. Va a encararlo al Rony Escudero. Sigue González. El toca atrás. La tiene Cedrés. Tiene ganas de pegarla. Aquí va Cedrés. Tiene ganas de pegarle. Le va a pegar Cedrés. Cedrés, Cedrés. El que llegó ahora fue Boca. Y el saque de arco se da para San Lorenzo. Explique esto, Elio. Los dos llegan hasta tres cuartos. Obligados por la buena marca de las últimas líneas a pegarle desde afuera. En este caso Cedrés. Luis Fernando. Ya marcha el pelotazo de Luis Fernando. Lorenzo. Por arriba casi impasable. Y un duelo aparte con Abreu. El Pipo Gorosito levantando. Va a llegar Traverso. Saca Traverso. Arrua Barrena y el Pipo. La tocaba Arrua Barrena. San Lorenzo y el saque lateral. Lo vio muy estático Abreu. ¿Puede ser? Esa me parece a mí. Galento que tocaba. Escudero. El centro de Escudero. Abundancieri. Abreu. Menos mal que estaba muy quieto Abreu. La siempre inquietante presencia de Abreu por arriba. Qué bien. Gana esa pelota. A dos defensores de Boca y al arquero incluido. A Mondancieri. Salió sin dar seguridad. Arrua Barrena de nuevo. Prepara el centro. Arrua Barrena. Llega el huevo Tresani. Primero Oscar Ruggeri. Del rebote Riquelme. Aquí está Riquelme. Girando a Riquelme. Lo van a presionar. Le van a ganar. No. Resolvió bien Riquelme. Para Caña. Aquí Caña. El toque para Cedrez. Amagando a Cedrez. Buscó para la derecha. Cedrez. Se movió la red pero no fue gol. Pero qué bien cubrió la pelota Riquelme. Las pelotas más claras pasan por los pies del volante de Boca. Aquí el remate de Cedrez que efectivamente movió la red pero del lado de afuera. La cubrió ante dos. Y sacó esa pelota para que Cedrez rematara. Estoy hablando de Riquelme. El jugador más claro que tiene Boca. Sin entrar tanto en contacto con el balón. 16.30 del primer tiempo. Nelson Vivas. Dominando Galeto. Se frena Galeto. Viene para Silas. Escudero. La quiere Abreu. También la quiere atrás el Pampa Viallo. Abreu que no pudo bajarla. Rechazó mal Vivas. Allí va Abreu. Penal. Penal. Sí. Estaba Vivas. Allí estaba a traverso. Aníbal Jai entendió que lo bajaron a Uruguay. Y es penal para San Lorenzo. Quiero verlo de nuevo. Pero qué error en el fondo de Boca. A ver. Va a venir el centro. Observen cómo la pelota que supera a Abreu se la termina devolviendo Vivas. Le mete un codazo. Claro penal. Fue penal. Fue penal. Perfecto Aníbal Jai. Perfecto. Observen el codazo de Vivas sobre Abreu. Clarísimo penal. Un regalo del fondo de Boca porque Abreu había perdido la pelota. Terminan facilitándole las cosas y permitiéndole que San Lorenzo se ponga en ventaja con este penal. Va a ir Gorosito. Tiene la apertura del marcador San Lorenzo. Va a Gorosito. Gorosito. Gol. 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 Gol de San Lorenzo. Elige a la izquierda del arrojero el tipo. Y San Lorenzo festeja con el tipo Gorosito. San Lorenzo uno. Boca cero. nuevo Exo Maxi Bicel. Máxima potencia. Gorosito no te va a perdonar. Busca abajo a su palo derecho a Bondancier y toca suave al otro costado. Y define Pipo Gorosito. La clava contra el palo. No se pueden cometer estos errores en alta competencia. Un regalo de la defensa de Boca. No había pasado casi nada en el partido. Y San Lorenzo está ganando uno a cero con este gol de Gorosito. Aquí lo vemos a Rambler en el primer palo. Ya vino el centro. Ganaba Manu Sobis. El pelotazo del huevo. Diez tiró de esquina de nuevo para Boca. ¿En quién pegó en el camino? Tuvo mucho tiempo. Me parece que rozó en la cabeza de un defensor de San Lorenzo. De Luis Fernando. Correcto. Ahí se veía en la reiteración como Luis Fernando la sacaba. La tiene Riquelme. Pisando la Riquelme. Y ya manda el pelotazo para Pedro González que está solo. Recién ahora está hallando Rambler. Solamente Rambler. Aquí va Pedro González. Le esperaba Rambler. Seis jugadores de San Lorenzo y Rambler. Fíjate. Ahí está la diferencia. Entre cómo se ordena con mucha rapidez, con mucho despliegue San Lorenzo de manera defensiva. Es imposible sorprenderlo. Con dos jugadores no lo vas a sorprender. El Pampa Viallo para Luis Fernando que inició la jugada. Aparece el brasileño Luis Fernando en posición ofensiva. El toque hacia atrás. Viene para Silas. Aquí está Silas dominando a Silas. Para el Pipo. Pipo que levanta. Viene para el Pampa. La sacó Lorenzo. El Pipo para el gol. El Pipo. Gol. 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 De San Lorenzo. Pero qué digo gol, Pipo. Golazo. Con un taco de Villar. El Pipo grosito. San Lorenzo dos. Bocasero. Aplauda, profe. Aplauda que vale la pena. Consolidar. En futuro. En primer lugar. Alguien tendrá que avisarle al fondo de la defensa de Boca que el partido empezó hace casi media hora. Un maestro grosito para puntear esa pelota. Y después se quedan todos esperando que la pelota pica mal, aparece Gorocito. El resto se duerme, no reacciona. Esa es la sutileza fantástica de Gorocito. Y después cuando parecía que era sencillo sacarla, la pelota le pica a Lorenzo, pero aparece Gorocito otra vez en escena para definir un Boca que está dormido, golpeado, sin reacción, ahora perdiendo dos a cero con San Lorenzo. El Pipo grosito para el tiro de esquina. Está Luis Fernando. Está también Rugger en el segundo palo. No podía Luis Fernando. La pelota que sale del área. Ya la recepción a Zapata. El toque viene para Silas. Dominando Paulo. Paulo que la meta adentro. Que es solo que está el Pampa. ¡El Pampa! ¡Te lo perdiste de nuevo, Pampa! Eso. Observen. Todos se desentienden de la marca. Por eso Walter les dijo que es solo que está el Pampa. Todos siguieron a la pelota. Nadie fue a marcar a Biagio. Que otra vez tiene una chance, una posibilidad, una alternativa. La pelota se va apenas desviada. Aquí va Cedrés. Ya empieza a movilizarse Rambe. Viene el pelotazo para Rambe. Primero Manu Sovic. Le cae la pelota, el nuevo torresal. Y va a insistir Boca. Aquí va Torezani. Con la marca de Zapata. Vendrá el toque para Cedrés. La quiere por abajo Riquelme. Ya la quiere Riquelme. Tiene el toque para Riquelme. Si te va a pegarle. Aquí va Riquelme. Sigue Riquelme. No pueden con él. Sigue Riquelme. Pica Rambe. El solito para Rambe. Aquí va Rambe. ¡Rambe! Él para creer. Una de las pocas que tuvo Boca y se lo perdió Pascualito. Otra vez Riquelme. Clarificando el ataque de Boca. Mete una pelota muy buena para Rambe. Rambe pretende darle tres dedos. Cuando Passet se juega hacia adentro esperando el centro. No le da precisión al remate. Le termina pegando casi con el tobillo. Por eso se va afuera. Pero insisto. Las mejores, las únicas, las pocas posibilidades de Boca han pasado primero por los pies de Riquelme. Firme ahora el lateral de Boca. Aquí está Vivas. La perdió con el pipo grosito. Viaggio. No puede traverso. Viene para Abreu. El toque para Zapata. Está solito Viaggio para el tercero. Viene el centro pasado. Está Abreu. Abreu que la quiere bajar. Sila que le va a entrar. Entrale. Sila. Golazo. Gol. 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 Golazo. De San Lorenzo. Oh, Paulo Silas. ¿Dónde la pusiste, negro? San Lorenzo 3. Boca 0. Banco de Galicia. El beneficio, primero. Pero qué maestro para definir Silas, ¿eh? La jugada bien pesado por la izquierda con ese pelotazo de Zapata que llega siempre a todas. Y Silas, miren el contraste. Boca desesperado, Silas que mira, apunta, le pega suavecito. Una maravilla. Una maravilla la definición del brasileño. Un boca golpeado, herido, que da muchísimas ventajas. Y además que tiene frente así a tipos muy cerebrales que piensan, que piensan mucho como Pipo. Y en este caso como Silas. Una maravillosa definición del brasileño. Arrua Barrena. Aparece Diego Caña. Rambert. Hasta allí tiene que ir Rambert para recibir libre. Se la deja el Gaby Sedrés. ¿Recordamos quiénes están en el banco de San Lorenzo, Russo? Después de esta jugada. Después de esta jugada porque viene el pelotazo para Torezani. Ahora sí, porque la tiene pasé. Ramírez es el arquero suplente con el 3 al arcón. 14 a Ribadero, 15 a Plate y 16 a Arvarelo. Cuando el señor Aníbal Jai anuncia que aquí en el nuevo gasómetro ha terminado el primer tiempo. Con dos goles de Gorosito. Uno de penal. El segundo un golazo. Y otro de Silas. Otro golazo. San Lorenzo le está ganando a Boca. 3 a 0. Dará la orden a Aníbal Jai. Se la toca Rambert al pibe Riquelme. Ya están jugando el segundo tiempo. San Lorenzo 3, Boca 0. Cambios en San Lorenzo, Russo. No hay. En Boca, Muñeco. Ingresó este señor. Sergio Daniel Martínez, el 16. Se fue el 9. Pedro González. Arroa Barrena. Cedrés, dominando Cedrés. Viene para Riquelme. Gira Riquelme. En la marca está Zapata. No puede Zapata. Le va a entrar Riquelme. Riquelme por abajo. Entra para Martínez. Lo y Fernando sacando. Insiste Boca que parecen haber entrado con todo a buscar el descuento. Allí está Vivas. El lateral será para San Lorenzo de Almagro. Cuando vemos al recién ingresado. Sergio Martínez. Domina a Traverso. Aquí va Cristian. El primer marcador central de Boca. El pelotazo es para Rambert. Al cruce. A la marca. Allá va Luis Fernando. Amagando Rambert. Está llegando por el medio el Manteca Martínez. Llegaba también Traverso. Viene sacando Manu Sovic. Para entrarle Toresani. La vio salir Passet. Parece dispuesto a esperar San Lorenzo en estos primeros minutos de la segunda etapa. El remate de Toresani como toda la tarde desde afuera. Desviado. Jugando con Riquelme. A la marca va el chapa Zapata. Riquelme que toca atrás. Cedrez que domina. Va Boca. La tiene Cedrez. Ya lo vio a Rambert. Va a buscar Toresani también. Viene el pelotazo para el huevo Toresani en posición adelantada. No sirve el huevo. Tranquilo. Demoró dos segundos, Cedrez. A ver. ¿Le parece? A mí sí. A mí sí. ¿A usted le parece? Por poco, pero sí. Dominando Riquelme. El pibe Riquelme que la pone larga para Martínez. Va Rambert. Lo estaba tomando a Martínez Ruggeri. Lo vio Aníbal Jaé. Impecable hasta ahora lo de Aníbal. Sí. El tiro libre será para Boca. Y ya se apresura Riquelme. Le ya va a acomodar Riquelme. Está esperando que llegue en Traverso. Y Lorenzo que ya invade en el área de San Lorenzo. Acomodando a su gente Oscar Pazet. Para pegarle Riquelme. Está también el huevo Toresani. ¿No te gusta el árbol de allí? ¿Para el huevo? Aquí lo vemos a Traverso. Con la marca de Abreu. Ruggeri se queda con Lorenzo. Así están las marcas en el área de San Lorenzo de Almagro. Allí lo vemos a Diego Caña. Le va a entrar Toresani al arco Toresani. ¡Palo Pazet! Milagro en el área de San Lorenzo. Se ríe Pazet. El taquito de Martínez, ¿no? Sí, señor. El rebote en el palo. Y Pazet. Que dice, la suerte también juega. Había desviado esa pelota. La encontró el arquero. Se demoró Silas. Aparece el anticipo de Arroa Barrena. Viene para Rambert. Sacaba el rol y escudero. Silas. Devuelve ahora Cristian Traverso. Silas. Cuántas imprecisiones ahora, ¿eh? Como esta, por ejemplo. Una alternativa que tiene el técnico de San Lorenzo, si es que ingresa Fleita, es que Zapata pase a jugar por la derecha y Fleita vaya por la izquierda con el tipo grosito más suelto, ¿eh? Sergio Martínez en posición adelantada. Ante el pelotazo de Ezebrez. ¿Cree que te diga una cosa? No me pareció. A ver. Da la impresión de que estaba en la misma línea con Luis Fernando. Efectivamente. Se queda el Chapa Zapata. Relevando a todos. Le va a pegar Silas. Buscando la cabeza de Luis Fernando. La de Ruggerio. La de Abreu. Cabeceaba. Sin embargo, el Pampa vialló. La sacaba media Lorenzo. La mete el tipo grosito. Lo tiene el Pampa. ¡El Pampa! ¡Tapamos Dancieri! ¡Bárbaro ahora el uno de Boca! Era el cuarto de San Lorenzo. ¿O hay alguna duda, Elio? Era el cuarto. Lo que pasa es que está peleado con el arco el Pampa. Es lo único que le está faltando al delantero de San Lorenzo. Lo que me llama la atención es cómo le llegó esa pelota a Gorosito. Ahí está. Le queda a Gorosito el centro. Está perfectamente habilitado el Pampa. La media vuelta y Abondancieri muy bien tapando con las piernas. El toque atrás para Lorenzo. Va a cambiar en la derecha para Nelson Vivas. Ya va Zapata a marcar. Aquí va Zapata. El toque de Vivas. Toresani. Vivas. Pegaba de nuevo en Zapata. Llega el Pippo Gorosito. Le ganó a Cedrez. La pisa a Gorosito. Le tiró un cambio a Cedrez. No prospera. Ganó el uruguayo. Aquí va Cedrez. Sigue Cedrez. Continúa Cedrez. Amaga Cedrez. El toque a la derecha. Llega Toresani. El centro de Toresani. Luis Fernando enviando al córner. Es para Boca. El tiro de esquina. Apura al equipo del bandido. Buscando el descuento ahora. ¿Qué pasó entre Rugger y Toresani? A ver. Toresani es el que está dolorido. A Rugger le dice a ver qué marca Aníbal Jai. Ahí está la jugada. Toresani está en el fondo. El centro. Y allá se quedan Rugger y Toresani. Los dos quieren tener la pelota. Ahí se produce el encontronazo seguramente. Lo llamó Ratalino, ¿eh? Le está contando algo que vio. Entre Toresani y Rugger. Mientras tanto te digo por una infracción. Espera, espera, espera un poquito. Espera un poquito. Roja creo, ¿eh? A ver. Lo anotó Ruggeri. Ahí Roja, ¿eh? Dice Chau. Chau Toresani primero. Y Chau Ruggeri. A los dos. Ahora Ruggeri que lo va a encargar a Toresani. Con el movimiento del labio, de los labios. Lo dijo de todo a Toresani. Es increíble que un hombre con tanto oficio como Ruggeri se meta en una discusión en una pelota que estaba afuera de la cancha. Porque esto evidentemente ha sido una medida disciplinaria. Fue porque se cruzaron golpes tanto Toresani como Ruggeri. La pelota estaba afuera, Walter. Es increíble que continúe. Además San Lorenzo tiene virtualmente definido el partido. Se va Ruggeri y se va Toresani. En 23 minutos del segundo tiempo, los dos están con 10. Es pulsados Toresani y Ruggeri. Va Vivas. Martínez que no podía bajarla. Viene quitando Galeto. ¿Algún cambio en San Lorenzo? Se está preparando Alarcón, número 3. Marcador central. En boca. Lorenzo está mal estado y se va. Se va Lorenzo. Lo bajó de muy mala manera Abreu. Correcto Aníbal Jard. Sabes que no le encuentro ni un solo error hasta este momento del arbitraje de Zey. Pero ni uno, eh. Ni uno. No, lo baja. Claramente Abreu. Cedrés recibiendo. Sigue Cedrés. Ya lo largó el Pipo Corosito que lo perseguía. Viene el toque para adentro para Riquelme. Aquí va Riquelme. Lo tiene a Yamil y a Martínez. También lo tiene en izquierda Roba Reina. Prefiere tocar para Yamil. Pegaba en zapata. Gira Yamil. Aquí va Yamil. Sigue Yamil. Martínez. Yamil. Lo estaban tomando a Yamil. Aquí Martínez. Martínez. Lo tuvo Boca. Estuvo cerca. Se ha salvado San Lorenzo. Ahí está el toque de Yamil. La devolución. Lo iba tomando efectivamente Luis Fernando. El remate de Martínez que se va desviado por arriba. Sin dificultades para Pazet. Está totalmente controlado el partido por parte de San Lorenzo. Quiere el cuarto San Lorenzo. El Pipo Corosito. Viene para Brau. Martínez. Llega Manuzovic. Quiere el cuarto San Lorenzo. Llega Pablo Silas. Sale a Bondancieles. Llega Pablo Silas. Quiere el cuarto San Lorenzo. Silas. 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 Gol. Gol de San Lorenzo. Qué bien que la picó el brasileño Pablo Silas. Partido liquidado. San Lorenzo cuatro. Boca cero. Nuevo Exo Maxi Diesel. Máxima potencia. Silas. Ya era casi una debacle la necesidad de Boca y los agujeros que aparecían en defensa. Y encima Silas. Encima Silas. Que elige. ¿Quién puede dudar? Así como eligió el lugar en el primer gol. ¿Quién puede dudar que la picó suavecito? Quedándose con el mejor camino para definir el partido Silas. Otro golazo de Pablo en este partido. Resuelto. Un bocatimorato liquidado. Se van lentamente todos los plateístas de Boca. Viene para Diego Caña. Levanta Caña. Yami que la quiere bajar. Yami que la baja. Yami que la lleva con la cabeza. Sigue Yami. Viene para Martínez. No puede con Ribadero. Y puede ser la última del partido. Seguramente va a ser la última. Esta para San Lorenzo. El pelotazo es para el perro Arbarelo. Va Arbarelo. Gira Arbarelo. Le quedó para la derecha. Continúa Arbarelo. Estaba marcando a Robarren. Arribadero. Aquí va Arribadero. Engancha Arribadero. Sigue Arribadero. Le pega Arribadero por arriba. El saque de Arco se da para Boca. Lo quiso Panchito. No pudo. Señoras y señores. Aníbal Caña anuncia que ha ganado San Lorenzo en uno de los clásicos del fútbol argentino. Le ganó a Boca 4 a 0 con dos goles del Pipo Gorosito. Y dos de Paulo Silas. Triunfo de Newells anoche en la cancha de central frente a Unión.